En la búsqueda del animal exótico, bueno, delante nos encontramos con el mono verde y la verdad que íbamos distanciados porque no pensábamos que no había más, el único, pero la verdad que seguimos encontrando parece que está la familia completa porque aquí encontramos a otro mono verde que se encuentra en este minuto conversando y eso lo teníamos en nuestro registro, nuestro registro... ¡Madre! ¿Quiere seguir con la hueá, culiao? ¡Ah! ¡Arreglemos el tiro, por favor! El hermano del oso verde ¡Fuera! La grilla, la grilla, la grilla Es claro, es claro, es claro que el mono verde domina su territorio ¡Se cagó! ¡Se cagó! ¡Es territorial! Es una broma en todo caso ¡Vamos allá! ¡Rальных! ¡No studio!